Para muchos amigos, esta racha positiva que ha logrado el Olimpia en este cierre de la primera vuelta de este torneo de apertura genera preocupación en los demás equipos. Cuando se creía que los demás clubes iban a aprovechar la mala racha del conjunto Albo, pues al final este equipo logró levantarse de uno de los momentos más difíciles en los últimos años, podríamos decir, para este Olimpia con Pedro Troglio, uno de los más complicados. Creo que este es el peor inicio que ha tenido Pedro Troglio desde que llegó al Olimpia y sumado a eso, ese fracaso en Copa Centroamericana que viene a afectarles anímicamente, de confianza, muchas situaciones que preocupa a este equipo que preocupaba con la obtención del Penta. Sin embargo amigos, después de la fecha FIFA, suficiente tiempo para poder replantearse muchas cosas, hacer ajustes, trabajar. Bueno, al final han dado resultado. El Olimpia ha logrado una racha importante de tres victorias en este cierre de la primera vuelta. Importantes, porque fueron por goleadas más que todo el partido ante los Lobos y también ante la Real Sociedad. Claro, si nos vamos a los rivales, se enfrentó a equipos que no son de jerarquía. Los Lobos sí, aprovecha ciertos resultados, más que todo como local. Y de igual forma el Olancho FC es un equipo de altos y bajos, pero en esta temporada ha sido un desastre. Y si hablamos también de la Real Sociedad, otro equipo muy pero muy malo, malísimo en todos los aspectos, muy limitado en todos los sentidos. Entonces, estamos hablando de equipos que no son contendientes al título, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero ganar siempre te viene bien. Ganar y de manera consecutiva y con goleadas te empieza a dar mayor confianza, a empezar a quitarte ese peso de encima de todo lo que pasaste semanas previas a esta buena racha. Y lo más importante de todo esto, amigos, es que Olimpia cierra mejor que el Real España. Uno creería que este equipo iba a empezar a ascender, que se iba a mantener esa racha importante de victorias, de mantener buenos resultados. Pero el cierre no fue el mejor, porque encararon, amigos, una derrota y un empate de manera consecutiva, lo que provocó que ahora Olimpia y Motagua empiecen a acercarse. Esta situación puede ser aprovechada por el Olimpia, que cerró mejor que la máquina. Y eso que el Real España inició muchísimo mejor. Claro, está el sentido de que sufrió muchas bajas, sancionados, el Real España no pudo contar con varias de sus figuras. Pero aún así, amigos, aún así, tuvo muchas oportunidades en ese último partido que perdieron ante Lobos. Pero cerraron muy mal y eso empieza a generar dudas por el hecho de que parece que se empieza a desinflar este equipo de Justin Campos, que tuvo un inicio tremendo, pero poco a poco se ha ido viendo muy limitado en ataque, en defensa. Ha ido perdiendo esa solidez que venía demostrando en esas primeras siete fechas, podríamos decirlo así. Pero bueno, Olimpia, amigos, cerró mejor que el Real España, pero no mejor que Motagua, que para mí Motagua en este momento es el equipo que veo más sólido. De los cuatro grandes es al que veo más sólido, ganando contundente, jugando muy bien. Diego Vázquez, pese a todas las variantes, este equipo ha empezado a jugar mejor y eso que ha hecho muchos cambios y aún así le han respondido. Y eso es muy importante y también ha ganado por goleadas. Pero en el caso del Olimpia, amigos, ya sabemos que cuando este equipo agarra confianza, cuando este equipo agarra una buena racha, es muy difícil, muy difícil empezar a hacerle daño. Y si no aprovecharon ese inicio dubitativo por parte de este equipo, esta segunda vuelta yo observo o pronostico que vamos a ver un Olimpia o una versión de lo que fue la temporada pasada. Vamos a empezar a ver esa versión de este Olimpia que es imponente. Claro, vamos a ver cómo reacciona ante rivales ya de peso. Vamos a ver cómo reaccionan los clásicos, que no le ha ido tan bien que digamos, no ganó ninguno. Y eso es muy sorprendente. Perdió con el Real España, empató y empató con Motagua y Maratón. Entonces no ganó ni un clásico, pero eso es parte del mal inicio que tuvo. Ahora en esta segunda vuelta vamos a ver en esos partidos más exigentes y más que ahora el equipo ya no tiene excusa de que va a participar en torneo internacional, porque quedaron eliminados. Entonces no tiene excusa el Olimpia para no enfocarse y sabemos que tiene un plantel tremendo para encarar este tipo de partidos y que la liga al final le termina quedando dentro de lo que cabe chica. Porque por una mala racha de partidos no puedes decir que este Olimpia no es favorito para ser campeón. Sí lo es, lo sigue siendo, siempre lo va a ser. Cada torneo, ande bien o ande mal, siempre será un favorito el Olimpia. Y sumado a eso el formato que es pobre, muy pero muy pobre. Entonces todas estas ventajas es un equipo que las va a saber aprovechar. Me parece que vamos a ver una versión que deberían preocuparse los demás equipos de la Liga Nacional. Deberían preocuparse porque dejaron con vida de cierta forma este Olimpia y ahora va a empezar a recuperarse una racha de tres partidos consecutivos ganando y goleando, recuperando a goleadores que les ha dado muchas oportunidades y que parecía que no iban a despertar, pero lo vienen a hacer en estos partidos. Entonces hay que preocuparse los demás equipos de empezar a trabajar el doble o mucho más, de empezar a trabajar muchísimo más. Porque este equipo de Troglio ya sabemos qué pasa cuando se enracha, cuando mejora la confianza y demás. Se vuelve una máquina y después es muy difícil bajárselos. Entonces vamos a ver en esta segunda vuelta, amigos, positivo cómo cerró la primera vuelta. Veremos en esta segunda fase del torneo si el Olimpia mantiene este ritmo o solamente fue un espejismo por la clase de rivales que lo tocó enfrentar. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Revivió este Olimpia de Troglio o solamente? ¿O tenemos que esperar hasta los clásicos para saber si realmente este Olimpia ha mejorado a comparación de las primeras fechas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?